Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar, bueno hoy, porque ya he empezado ya a hacer un capítulo, ¿vale? Este es mi segundo capítulo que hago consecutivo y hoy vamos a intentar organizar, ya que hemos conseguido hacer una subyugación del territorio de Hoyo, ¿vale? Eso lo que significa es que voy a tener en mi poder dos ducados, cosa que estaba intentando evitar a toda la costa desde hace ya tiempo, ¿vale? Pero bueno, ahora ya sí que de verdad que tengo dos ducados, ¿vale? Por ende, en lo que viene siendo la sucesión, uno se va a quedar con un ducado y mi otro hijo se va a quedar con otro ducado. Bien, ¿cómo podemos nosotros solucionar esto? A ver, ¿cómo podemos nosotros solucionar esto? Vamos a ver distintas posibilidades. La primera, vamos a ver cómo van los vasallos, esto es lo primero, lo más importante, ¿vale? A Nanajuan lo vamos a dejar como en el puto olvido, ¿vale? Es decir, como si no nos importara una mierda a su vida, porque es así, ¿vale? Luego tenemos a este vasallo, que obviamente a este hay que caerle bastante bien, ¿vale? Vamos a enviarle aquí unos regalitos, ¿vale? Sé que no va a ser lo mismo. Este es otro de los territorios que acabamos de conquistar. Vamos a enviarle un regalito en muestra de... Oye, ojo, que sí, que lo hemos conquistado, pero que no, que no queremos llevarnos mal con vosotros ni nada de eso, ¿vale? Entonces, esta también, esta también, esta es la que mejor le hemos caído, ¿vale? Pero es que tenemos facciones que están en nuestra contra y es precisamente por todas estas personas, ¿vale? Todas estas personas que realmente están un poquito molestas. Bien, tengo cuatro territorios. Tengo cuatro territorios y no sé si tengo el poder, que yo creo que no, ¿vale? Vamos a suponer que le queremos quitar un territorio. Bueno, espérate, vamos a ver una cosita. Antes, primero. Tenemos, ¿cuántos hijos? Tenemos uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco. ¿Cuántos territorios están repartiendo? Cuatro únicamente, ¿no? Uno, dos, tres y cuatro. Y es que el problema está ahí. En este, los personajes pueden ser encarcelados. Un gobernante tribal cuyo señor... Vale, 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 perfecto. Y aquí se pueden, pueden revocarse títulos y pueden retraerse vasallos. Esto es interesante para lo que a nosotros nos interesa actualmente. ¿Por qué? Porque a lo mejor no nos interesa tener los vasallos que tenemos, sino a lo mejor quedarme yo con los territorios y poder yo poner ya a mi hijo y demás, posiblemente. No lo sé. Es que lo que yo sí sé es que tengo dos ducados. Y se van a generar, automáticamente se van a generar los dos ducados. Solución número uno. ¿Cuánto falta para conquistar? Tengo ocho condados. De Jure, siete. Necesito ocho condados. Ojo. Por... Ende. El tema del reino de Yogurslandia, ¿vale? Pues nos... 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 Nos permite... Que tenemos que meternos en una batalla, sí o sí, contra uno de los territorios... Contra uno de los territorios de esta persona. Lo tenemos que hacer, sí o sí. A mí me gustaría ver otra manera. Pero yo creo que es muy difícil. Porque la otra manera sería empezar a subir la autoridad. Retraer vasallos. Pero si yo retraigo vasallos, ¿vale? Y me quedo con sus territorios. Vamos a suponer que nos quedamos con sus... Con sus territorios. Automáticamente, como tengo un hijo que no tiene un territorio, ¡pam! Automáticamente ya aparece para él. Y es que aunque lo hiciera todo muy bien, ¿vale? Al tener dos hijos y dos territorios, la única manera que tengo para conseguirlo es hacer y formar un reino. No me queda otra. No tengo otra posibilidad. De verdad, ¿eh? Estos son 1.400. Es de vital importancia. Porque nosotros nos vamos a quedar... Ah, pues mira, pues con este territorio, ¿eh? Nos vamos a quedar con este. ¿Este? Sí. Sí, sí. Sí. ¿A este a quién pertenece? A hoyo, sí. Sí, 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 sí. Nos pertenece a nosotros. Por legítimo derecho. Sí. Este va a ser, ¿eh? Este va a ser el... El que va a caer va a ser este. Ya te lo digo yo, ¿eh? Ya que le hagan la guerra, le estaríamos declarando la guerra a ellos. Nosotros somos 4.000 frente a 3.200. Acabamos de venir de una batalla. Tenemos mucho dinero para... Por si la mosca se complica la cosa... Eh... Tendríamos... A ver... ¿Y qué es esto de enana? Ihmina. A ver... Ihmina. No, pero es que el coste es muy elevado, ¿eh? Esto de subyugar. Solamente lo puedo hacer una vez en la vida. Y conquist... Tomar el cacicazo de... De... Ihmina, de Yure. Solamente me sacrifican 100. Pero si luego yo tomo el conquistar el... Solamente son 50 de estos. Por lo cual, sí. Este, 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 este. Vale. Sus... Aliados van a... Quiero que sean los míos, ¿vale? Vamos a declarar la guerra. No nos lo vamos a pensar más. Y nos vamos a quedar con este pequeño territorio, ¿vale? Es el que nos hace falta. Para luego... Ah, bueno, espérate. Espérate, tengo una idea mejor. ¿Y esto? ¿Esto de a quién pertenece también? A esto de Anupe, ¿vale? No. Vamos a hacer a hoyo, yo creo, ¿no? Yo creo que... Vamos a debilitar al enemigo un poquito, al tocho. Es que se puede liar muy parda, ¿eh? Es que... Es que... Gana la guerra el que se lleve a este. Porque si se unen... 200 soldados. Es que están muy débiles, ¿eh? 200 soldados. Es que nada más que ellos. Son 1.400. Y nosotros somos 2.100. Hmm, hmm, hmm. ¿Qué estáis ahí? Es que estáis ahí. Luego estos aliados que... Que son... 1.100. ¿Ves? 1.100. Y estos de aquí... Son 300. Hmm... Es que acabamos de... Acabamos de... Acabamos de luchar contra ellos. Que es lo bueno. Vamos a... Espérate, ¿vamos a declarar la guerra? Rápidamente. Yo... Vamos a probarlo, ¿vale? Vamos a probarlo. Uf, esperemos que salga bien la jugada. Va a ser... Conquistar el condado. De Ixvomnia, ¿vale? Vale, declaramos la guerra. Está todo parado, ¿vale? Perfecto. Entonces vamos a... Eh... Llamar a nuestros aliados. Borgú. No hace falta... Sí o sí. Y estos... También. Son los 300, ¿vale? Y el miembro de mi familia... También... ¿No? Como... No... Estamos... Mal, no, no. Mi prima y cuñada. Esta es la que yo quería conquistar. ¡Ah! Qué fuerte. No, no, no. Venga, vale. Enviamos un regadito ahora. Se ha portado muy bien, ¿eh? Se ha portado muy bien. Con nosotros se ha portado muy bien. Recrutamos los soldados. Excelente, excelente. Excelente. Quiero... 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 Matarlos. Quiero matarlos. Quiero aislar... Quiero aislar sus fuerzas. De verdad, ¿eh? Quiero aislar... Aislar sus fuerzas, tío. Hacerlas... Hacerlas mierda, tío. Quiero... Quiero hacerlos... Quiero hacerlos picadillos, tío. Vamos. Hacerlos... Hacerlos puré. Ahora... Aquí sí que los voy a pillar. Vale. Aquí sí que los voy a pillar. No, aquí, aquí. Joder, tío. Se escapan, se escapan, ¿eh? Se escapan, se escapan y vienen. Y encima con... 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 ¿Qué dices, tío? Con... Vamos. Que se nos escapan, tío. Que no me lo puedo creer que se estén escapando. Pero que... ¿Van en caballería o qué? Tío, que se escapan. A ver, aquí parece que ya los pillamos de verdad, ¿no? Sí, aquí... Aquí ya parece ser que ya sí que los pillamos. Vale, vale, vale. Ya sí, ya sí, ya sí. Vale, vale. Bien, 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 bien. Al final nosotros tenemos nuestro aliado, ¿verdad? Sí, vale. Es que se han quedado... Ellos se han quedado muy, 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 muy mermados, ¿vale? Esto era lo que a mí me interesaba. Echo ejército. El otro ejército. Fuerte, suyo. No tiene nada más que hacer. Nos vamos a ir directamente a por la capital interesada. A por el territorio interesado que nosotros íbamos a hacer. A ver. Fuerza de la conjura de aprender idioma y eficacia de los asuntos externos. Contribución de la leva. Uh, que sí, que sí. Ya veo. Ahora ya no nos afecta, ¿no? Porque realmente ya estamos metidos en una batalla. Pero luego si fuéramos a verla, tendríamos más soldados que antes. Oyo sufre un asedio. No pasa nada. ¿Van para allá? Nada, ya está. Ya se ha ido. ¿Los pillan o no? Sí, están intentándolo pillar, ¿eh? Están intentando... Un consejo. ¿Este quién es? Mi hijo, heredero, jugable, tío. Estás en la mierda, tío. Estás gravemente herido, tuerto. Claro, este... Habíamos tenido un incidente. A ver... A ver... ¿Se hace tu amigo, ganas inversión en escultura? No. No. Creo que me gusta más el primero. Pierdo 40. Pero gano prestigio. Gano prestigio. E impuesto de posesión. Sí. Yo creo que esto es más inteligente. Ok, bien, tío. A ver... Lo bueno de todo esto es que... Que este territorio, al final, lo estamos frenando un poco, ¿no? Es decir... Estamos intentando que sufran. Dentro de lo que cabe. Y de tan poderosos que eran... Pues bueno, pues le estamos quitando un territorio. Ha sido... Creo que han sido solamente dos territorios que le hemos quitado. Tomar la rienda. Edosa, mi jefe de espía ha demostrado ser muy capaz. Especialmente en asuntos discretos. Hay una serie de proyectos que quiero llevar a cabo en Cacicazo de Vida. Con vuestro permiso, naturalmente. Vale. Tomar rienda. Suelta. Mejoras alentadas. Crecimiento. Perfecto. Y... Va, se lleva mejor conmigo. Perfecto. Es buena. Son buenas. Son buenas señales. No ganado. Vale. No pasa nada. Es que nada, Juan. Es que me pone la vida complicada, ¿eh? Me deja la vida ahí jodidamente complicada. Y estos me gustan lo que están haciendo. Sí, sí. Están yéndose a por la capital. Y ellos ya son 2.000 frente a 5.000, ¿vale? Vamos bien. Y este es el territorio a cazar. Por lo cual, al final, es que hemos triunfado, pero principalmente porque estos no han dado tan bien el número. Tener en cuenta que si estamos hablando de que ellos sumarían 1.000 y nosotros no estarían restando 1.000. Es que si no es que hubiese sido una batalla demasiado igualada y no hubiese... No hubiese molado nada, ¿sabes? Y si nos vamos por estos, se están yendo por estos. Es que estos yo los conozco y al final no los pillan. Espérate, vamos a ver si los pillamos aquí. Es mejor ir a por la capital. ¿Esto qué es? Paz blanca, no. Paz blanca, no. Prisioneros, sí. A ver, prisioneros, que me den dinero, este nada. Que tengo un montón de prisioneros, tío. A ver, el problema está en que los prisioneros que no me dan dinero, tío, yo solamente los quiero matar, tío. A ver, este... Venga, libre. Tú, ¿me vas a mí a dar algo o no? Nada, ¿no? A ver, vamos a parar un segundo. Exigir conversión. Hoy yo la están intentando tomar. Vale, nada. ¿Qué más? Es que estos son cuatrocientos, ¿no? Doscientos y pico. Oye, a lo mejor la conquistan, ¿eh? Si no hacemos algo, la conquistan. Y aquí están generándose más... Aquí han... Es que están... Es que están gastándose todo su dinero, ¿eh? Dos mil... Cuatro mil... Cuatro mil setecientos frente a dos mil seiscientos. Ojo, ¿eh? Ojo. Ojo. Que al final tengo que... Que contratar mercenarios. ¡Oh! He muerto, tío. En mitad de una batalla, tío. No me lo puedo creer. ¿Qué ha pasado? ¿Sesenta años, tío? Si es que no me ha durado nada. Si es que no me duran nada, tío. Ah, ha fallecido a los sesenta años. Él murió a edad avanzada. ¡No, tío! No puede ser. He muerto. Pero no solamente por eso, sino porque acabo de caer. En que los educados ahora también se han dividido, tío. ¡No! Me faltaba justo este territorio. Y era rey. Maldita sea. Ahora tengo que... Ahora he perdido un montón de puestos, tío. Por sus excelentes dotes como administrador y gobernante. Ajada va a subir al trono imparcial. Y justo muchos esperan que... ¡Joder, tío! A ver, ¿cómo se ha quedado? ¡Joder, tío! Esto es un problemón. Canciller. Este. Administrador. Este. Jefe de espías. Ahí está. Ahí está. Ay, Dios mío, tío. He perdido hoy yo, tío. No me lo puedo creer. Ay, Dios mío, tío. Si reclamo el título. No. Sí, pero no es el cacicazo de hoyo. No, es... Es el gran... El ducado. No es el cacicazo. El ducado. Amigo. A mí que me des esa mierda me suda la polla, tío. No me interesa, tío. ¡Joder, tío! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Y aparte, espérate. Porque encima, en la batalla, a ver cómo se han quedado las cosas. Porque ellos son... Seguimos estando más o menos. Joder, tío. No me jodas. Qué daño más grande, tío. Qué daño más grande, tío. Es el que acabo de recibir. Acabo de recibir un mazazo fuerte, fuerte. Aparte que, fíjate, es que siguen contratando aquí a gente, tío. Aquí siguen, siguen y siguen. ¡Huye, huye! ¡Huye, huye! Mientras yo voy a por la... Estoy yendo a por la capital. Ya falta poco. Tú huye. Huye y ven. ¿Qué vienen? Corre. Están volviendo... Están intentando... Bueno, espérate. Que nos falta esto todavía, ¿vale? Administrador. Pues nada. Pues administrador. Enfoque en las riquezas. Seguimos siendo ricos, por así decirlo. No me lo puedo creer, tío. Qué mala suerte. A ver. A ver, bajo de suministros. Esto es territorio nuestro. Vámonos aquí. Y vamos a hacer una cosa. Vamos a contratar mercenarios. Vamos a dejarnos un poco la pasta, ¿vale? Entonces... Con infantería... Infantería pesada nos bastará. Venga, contratador. Coño. Tenemos que soltar otra pasta más, ¿eh? Porque si no... A ver si nos da tiempo. Vaya, hombre. Es que... Vaya, vaya. Vaya, vaya. Corre. Por tus muertos. Corre. Heridas. No seré yo, ¿no? Has perdido el rasgo de gravemente, ¿vale? Corre. Corre. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Algo, vale, vale. Menos mal, menos mal, menos mal, menos mal. Hemos perdido mucha pasta, tío. Hemos perdido muchísima pasta. Nada más que para ganar esta batalla, ¿eh? Uf, tío. Y siguen siendo bastantes. Siguen siendo bastantes. Madre mía, lo que hemos tenido que liar. Lo que hemos tenido que liar, ¿eh? Tío, qué coraje. Qué coraje. Lo de hoyo me está dando a mí un coraje que te cagas de grande. Mayoría de edad. Cerecen tan rápidos. Rasgo filosófico. No me lo... Es que estoy totalmente desorientado, totalmente, tío. No sé ni los hijos que tengo. Ay, niña de nada, tío. A ver. Es que... Ah. Heredero soltero. Ahora le buscamos un buen hombre, en este caso. Ay, límite de los dominios y demás. Madre mía, tío. Lo que hemos... Tío, hemos estado a punto... Que hemos estado a puntico, tío. Hemos estado... Ciertamente, hemos estado muy a punto, tío. De... De... Hemos estado muy a punto de haber conseguido el reinado, ¿vale? El reinado. Y ahora hemos ido... Marcha para atrás. Qué coraje. Es que... Tengo... Un coraje encima, ahora mismo, tío. De... De... ¿Cuánto es lo que me ha faltado? Un año, dos de vida para poder... Tío, con 60 años va y se me muere el puto gilipollas, tío. No me lo puedo creer. No, es que... Es que no me lo puedo creer. De verdad que es que todavía estoy un poquito... Estoy un poquito... Vamos, 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 vamos. Están... Van a ir a lo mejor... A por la capital, ¿no? Van a ir a por la capital, ¿vale? Pero nosotros... Vamos a darle una lección ahora mismo. Vamos a darle un segundo repaso a su ejército. Pfff, tío. Aliado abandona la guerra. Espérate, ojo, que se nos complican las cosas, ¿o qué? Tienen rebeldes por aquí, por todos lados, tío. Por supuesto, acepta tu invitación... Para encontrarse con más rapaces. Espero que... Pedro, o sé. Debo rechazarlo. A ver. Que tu hijo visitara mi corte de la ciudad para encontrarse con más rapaces. Espero que venga. Si no, le echaría muchísimo de menos. Vale, pues ya está. Vale, ya hemos ganado. Vamos a imponer la exigencia. De acuerdo. Disolvemos los ejércitos. Y vamos a ver. ¿Qué es lo que tenemos? No tenemos nada, tío. Es decir... Ahora... De verdad, qué coraje me da lo de hoyo. Me da un coraje que te cagas, tío. Pero grandísimo, ¿eh? Grandísimo. Porque es que lo estaba todo... Lo tenía todo... Mediadamente todo bien preparado, tío. Me faltaba... Ha sido muy mala suerte de que el hombre se me ha muerto a los 60 años, tío. A los 60 años. Murió a edad avanzada, con 60 años. Pero tú qué mierdas comías, tío, para morirte a esa edad. Si me ha muerto por viejo, dice. Vamos a ver. Vamos a calmarnos. Vamos a coger cuánto nos falta para ser rey. A ver. Cuatro de Yure, va. ¿Y de esto? Me faltan dos. De aquí me faltan dos, tío. Pues van a ser estos dos. Tío. Me, me, me... Ah, que... Pero, ¿qué? Que esto le pertenece ya... Pero que grandísimos hijos de la gran puta, ¿no? Con todo el perdón del señor, ¿no? Pero, ojo, esto... Esto es verdad. Esto es verdad, tío. Esto es verdad. Es decir, ¿tienen todo este territorio y tienen esto de aquí? No me lo creo. Y vosotros que tenéis un aliado que es bastante potente porque vosotros, entre vosotros dos... Sois milipico. Lo digo por empezar a quitarte el territorio que supuestamente era mío, ¿sabes? Tus derechos. Ah, pues sí que puedo, ¿eh? Ojo, y que puedo ganar el derecho completo y sacrificando muy poco, ¿eh? Esto es... Esto es bueno. Esto es bueno, sí. Esto es bueno. Lo malo es que yo no tengo aliados. Ellos sí tienen aliados. Entonces, yo tengo una hija que la tengo que casar con alguien. Y adivina con quién la voy a casar. Con alguien que... Oh, pedazos, tío. Mierder, coño. Joder, tío. Qué mala suerte, tío. A ver, ¿estos cuántos tienen? 700. 700. Y estos de aquí, ¿dónde están? ¿Dónde viven? Estos son de aquí. ¿Y cuántos tienen? 1.200. Está un poquito más lejos, ¿eh? Está un poquito más lejos, pero esto... Esto me ha gustado. Este... Es que tampoco me disgusta este, tampoco. Pero son 700 que tampoco tienen... Ah, no. Y ha liado con Nana, tío. Ah, no. Eso es otro. Vale, eso es otro. Vale, vale, vale. Eso es otro. Vale, vale. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. A ver. Este personaje... Este personaje está en la mierda ahora mismo. ¿Por qué? Sí da un miedo. Y si... ¿Y si por un momento fuéramos familia? Este es un hijo. Este es otro hijo. ¿Concertar un matrimonio con mi hija y heredera? ¿Coño? Ah, pues sí. Dicen que sí, eh. Pero a ver, ojo. Esta es mi heredera, eh. Estamos hablando de que es mi heredera. Ojo. Y... ¿Y cómo van devastados estos? Esto es que... Esto es que... Esto es que... Esto son unas bestias, tío. Estos están siendo súper mega difíciles de tomar. Estos están siendo súper difíciles de tomar, ¿vale? Pero el problema... El problema que nosotros tenemos es que... En el tema de la sucesión, ¿vale? Mi hija se va a quedar con el ducado y con Benin, ¿vale? Eh... ¿A mi hija le puedo dar algo? Que no le puedo dar nada. Es que nada me pertenece a mí, en verdad, tío. Eso me da mucho miedo, eh. No tener todos los territorios porque esto, como empiecen aquí a... Hacer facciones en contra mía, que... 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 Que son bastantes posibles. Sería parda. Sería parda. Vale. Entonces, estos... Estos... ¿Cuánta pasta tienen? Tienen la misma pasta que a nosotros, eh. Y son mil, mil, mil y mil. Y nosotros no tenemos aliados ahora. Tío, ¿cómo lo hacemos esto, tío? Vamos a ver. Ah, espérate, 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 espérate. Esto del tema del inventariado... Hemos conseguido nuevas cosas, espérate, ¿no? ¿Hemos conseguido nuevas cosas? ¿Hemos conseguido un nuevo no? No, porque esto ya lo teníamos todo. Teníamos los dos tratados y la estatua que está equipada, ¿vale? Y lo del tema de la maza lo teníamos también. Vale, ya está, no pasa nada. Vale, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Tío, de verdad. Tú vas a morir entre terribles sufrimientos, tío. Te lo juro. Te lo juro. Te lo juro. Sí, quiero el derecho. Quiero lo que me pertenece por derecho. Lo bueno es eso. Es que nos permiten hacer la declaración por mis derechos sin que cueste demasiado, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, tío? Porque vaya, vaya, vaya. Necesito un aliado. Entonces, mi hijo, este, mi hijo. Vamos a buscarle un aliado. Pero es que este soy yo. A ver, ¿y estos quiénes son? A ver. Estos son los que hemos visto antes, ¿no? No, no. Estos son otros. Estos tienen dos mil y pico. La virgen, tío. Caray. Pues vivir bastante lejos. Y esta de aquí... Ahí. Cachis. Esta de aquí. Repito. Esta de aquí son mil. ¿Dónde estáis? ¿Dónde vivís? Tío, vivís muy lejos de mí, tío. Es que no me voy a poder ayudar bien. Estos sí que me suenan a mí de que están más cerquita, ¿no? Estos están aquí. Estos están aquí. Estos están en revueltas porque están hechos mierda, ¿no? 700 soldados. Estos de aquí también. A ver. Estos de aquí. ¿Cuántos tienen? Son 800. Y están al lado. Estos sí que me gustan. Estos me gustan. Estos me gustan. ¿Esta cuánto dinero tiene? Tiene muy poquito. Nosotros tenemos menos. Bueno, tenemos. Pero tenemos más. Ah, bueno. Pero nosotros que también tenemos mercenarios comprados posiblemente, ¿no? No. No, es lo que nos pertenece por legítimo derecho. Vale. Genial. Sí. Y podríamos tener hasta 3.000 si esperamos, ¿eh? Lo que pasa es que tampoco quiero darle mucha tregua a ella. No, vamos a casar a nuestro hijo. Vamos a casarlo con estos que hemos visto. Con estos de aquí. ¡Hala! Adjudicado. Vamos a esperar. Alianza formada. Vamos a buscarle también un hombre para mi hija, ¿vale? Y eso va a ser una segunda alianza. Y esta alianza, a lo mejor, ¿no? ¿Esta qué le pasaba? Esta no le pasaba nada, ¿no? Simplemente que a lo mejor eran pocos. ¿Eran 700? Pues tampoco me importa a mí ahora mismo que... Si es que estoy en un momento muy crudo, tío. Estoy en un momento muy... Muy... Muy jodido. A ver. Si nosotros cogemos a este... Ya tenemos dos aliados. O va a ser. Van a ser. Están los dos muy cerquita, ¿no? Espérate. No, a verla que va, ¿no? Herencia. ¿Has heredado? Eh... He heredado algo. Espérate. ¡Calla! Vale. Excelente. Ya tenemos... A ver. Mi... 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 Mi yo... Mi yo como persona. Yo ya tengo que tener dos alianzas. Una es esta. Otra es esta. Vale. Perfecto. Estamos aquí al laico. Somos todos de la misma familia. Muy bien. A ver. Segundo. He heredado un territorio. No sé cuál. Este, posiblemente. El cacicazo de Nupe. Vale. Nupeyan también nos pertenece a nosotros. De hecho, posiblemente, le pertenezca ya... A mi propia hija, efectivamente. Pues, hija. Hija mía, que es una hija administradora. Es que lo que pasa es que sí. Venga, va. Le vamos a imponer el divorcio. No. Conceder títulos. Y te vamos a dar Nupe, ¿vale? Bien. Entonces. Ahora. Vamos a declarar la guerra. Por mis derechos. Sobre el cacicazo. Y, en teoría, deberíamos decanar. Reclutamos los ejércitos. Llamamos a todos nuestros aliados. ¿Vale? Que para eso lo hemos tenido. Para eso lo hemos cogido. 75, 75. Y... Puedo negociar una alianza con mi propia hija. ¿Vale? Mi propia... Hija. Que tiene también su... Su señor... Puedo nombrar... Vale. Excelente. 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 Vale. Ahora ya... Ella es mi aliada. Ahí está. Vamos a pillarles. Esto era lo que nosotros queríamos. Queremos... Joderles... La marrana, ¿vale? Pero bien jodida. A ver, a ver, a ver, a ver. Exigir artefacto. Ojo. A ver. No. No puede ser. Espérate. A ver. Tienes algo que debería de pertenecerme por... Por... Legítimamente. ¿Vale? ¿Este quién es? Este es mi... Hermanastro. Yo ya no me acuerdo ni de quién eres tú, tío. Dice... Dice... Obviamente, ¿vale? Tú niegas a darle el artefacto y será el propietario de los tratados de nupe, ¿no? Rechazar. Es decir, si te tengo que caer mal... Y aparte que es vasallo, nada, nada, tío. Que te vayas a la mierda, tío. A ver, hemos capturado a un prisionero, ¿vale? Una facción está yendo en contra mía. Vale. Niño regresa, perfecto. Aliado enemigo se une a la batalla. Aliado mío también. Y esto también. Y puedo llamar, por ejemplo... Estatuilla de animal tiene baja durabilidad. Se romperá y ya no podrá volverla a usar, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa entonces con mi estatuilla, tío? Sí, por si le quedan 20 años. Quedan 20 años todavía, hombre. Está joven. Aquí, a la capital, ¿vale? Directos. Y ellos ahora mismo son 1.200 principalmente por... Son 1.200 por los aldeados, porque prácticamente yo creo que los de hoyo ya han caído, ¿vale? Igualmente, en cuanto consigamos la capital y todas estas cositas, los... A ver, tarea finalizada. Lo del tema de la fe. La fe ahora mismo... No hay objetivos válidos. Perfecto. Lo de la cultura sí, parece ser que sí. Entonces, aquí. ¿Cuánto va a tardar? 7 añicos. El control, 10 días. Eso está a punto ya también. Vale. Y ahora, el control. Es que tenemos un buen control prácticamente de todos lados, ¿vale? Está muy bien, está todo muy bien. El problema era hoyo en sí. Y por supuesto que también vamos a tener el problema de las facciones, porque volvemos como a retomar el hecho de un montón de territorios que no lo hemos ido conquistando poco a poco. A ver, Edo sufre un asedio, ¿vale? Son 475, con lo cual no nos vamos a preocupar, porque nosotros vamos a tomar de mientras dos territorios. Primo liberado. Sí, el problema lo vamos a tener cuando conquistemos todo esto, que va a ser de hoyo. Ahí es donde vamos a tener el problema. Esto está intentando... Sí, sí, sí. Oye, ojo, 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 ojo. Que van, que van, que van. Que bien, que bien. Que van, que van. A ver si se asustan un poco, hombre. ¿Y creéis que podéis con ellos? Parece ser que sí, ¿no? Eh, ya está. Si no hace falta más, ¿eh? Yo un libro de esa batalla ahora mismo, ¿eh? Imponemos las exigencias. Esto ya es mío. Disolvemos los ejércitos. Y, chicos, ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Ahora Benin, ¿vale? Ha vuelto a todo su esplendor. Cosa que, que de verdad, que me ha dado, me ha dado un coraje. Me ha dado un coraje haber perdido esa, esa parte de los territorios. Porque es que digo, por un año o por dos, que no he podido formar el reino, ¿vale? Y, ahora mismo, puedo formar el reino. Me faltan, única y exclusivamente, 250 de oro. Cosa, es decir, 50, 50 de oro. 50 de oro que aparte que posiblemente, no. Posiblemente, no. Negociamos, exigimos la, 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 la conversión. Dice que, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero ¿quién eres tú? Tu prisionero y cuñado, tío. Si te digo que te tienes que hacer al orisha, te haces orisha, tío. Vamos, te, te, te mueras, tío. Te mueras. Vamos, a ver. Todos los familiares cercanos y cónyuges de Nana Remoke, pero es que lo que pasa es que es mi, es mi cuñado, tío. Es que es mi cuñado, tío. Es que entonces mi propia familia le voy a caer mal. Y tú, me lo vas a poner un poquito más fácil. ¿Este quién es? A ver. Nadie, chiquera. Vete. Tú, tú me has dado por culo. Tú me has dado por culo. Tú te vas a follar. Tú te vas a follar. Chicos. Si Dios quiere, si nada pasa, ¿esta mujer cómo está? En el sentido de decir que no quiero muchos más hijos. Bueno, ahora ya el problema de los hijos no va a ser, ¿vale? No vamos a tener muchos problemas. Vale, vamos a ver. El problema de tomar una concubina. ¿Por qué? No tengo concubina. No tengo concubina. Ah. Cortesana. Vale, ya sí. Ahora ya tendría que ganar también más prestigio. Puedo crear dos títulos. Y lo que yo quiero es crear el reino de Yugoslavia, ¿vale? Pero no tengo suficiente oro. Pero esto es lo que se va a hacer. Nombrar un tutor para Pedro Ose. Pedro Ose será mi hijo, ¿no? Pues mira, yo seré tu tutor, ¿vale? Educar vástago. De hecho, ¿cómo vamos? Esta me ha salido administrativa. Tú me vas a salir... Diplomático, ¿vale? Tú me vas a salir diplomático. Y a ver si voy encaminando un poco. A ver si puedo ir encaminando un poco el tema de... De ir conquistando luego bonos. Para que así poder tener tres lugares sagrados. Pero bueno, es que todo esto hace falta. Todo esto hace falta hacerlo poco a poco. Y lo más importante es que ya en el momento en el que ascendamos como a rey. También se nos va a desbloquear gran parte de la expansión. Que van a ser las cortes, ¿vale? Esto, ¿qué pasa? Pagar rescate, ¿vale? Paga 25 a tú. ¿Pues cómo? Saludos. A mí me siento mucho aprecio por nada. ¿Podéis liberarlo a cambio de...? ¡Ah! Claro, hombre. Ya verás. Espérate. Espérate dos segundos. Que si puedo sacarte algo más. No, no. Lo que sí es que le... 25 está bien. Y dentro de nada ya... Ya voy a ser rey. ¡Voy a ser rey! Chicos. Le podéis dar la bienvenida. Podéis darle... La bienvenida. Al nuevo... Rey de Yogurlandia, ¿no? Chicos. Ha llegado el momento. Nos vamos a convertir en el rey de... Yorubalandia, ¿vale? Yo es que yo la llamo amistosamente Yogurlandia, ¿vale? De hecho, creo que lo habré dicho bastantes veces, ¿vale? Yogurlandia, ¿vale? Aquí, si no lo sabíais, aquí es donde se fabrica el yogur, ¿vale? Venga, vamos a crear el título. Creamos el título. Y... Y... Esto es... Magnífico, ¿vale? Ahora tengo una corte real. Chicos, empezamos. Empezamos. Posiblemente lo vamos a dejar... Yo creo que aquí, posiblemente... No lo sé. Sí, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? En este capítulo... En este capítulo seguro que se va a llamar... Convirtiéndose ya en rey, ¿vale? Y el segundo capítulo, en el próximo capítulo, mi primer día de rey, ¿vale? ¿Vale? Como Oba... Es decir, yo que soy Oba, ¿vale? Porque el reino de... Me llaman Oba como rey, ¿no? Como Oba tenéis nuestros deberes y responsabilidades. Ahora se espera que celebréis audiencia con regularidad. Solucionando la disputa del señorío y dejando que vuestros cortesanos formen parte de vuestras rutinas diarias. Mariam me mira con severidad. Esta es mi mujer, ¿no? No, esta es mi canciller, ¿vale? Y esta es Mariam, ¿verdad? Sí. Casi como si sermoneara, tal vez hay hasta algo de sorpresa en su mirada. Mariam empieza a desplegar un hermoso estandarte que porta el emblema de la casa de Ose. Una de las formas en el que el mundo juzgará ahora vuestro reinado. Y es por como adoráis vuestra... Bueno, vuestra corta real. Me he tomado la libertad de mandar a hacer esto como regalo para señalar el inicio de vuestro mandato real. Genial, tío. Y parece ser que hay como dos, ¿no? ¿O qué? ¿Esto cómo va? Vale, no, no lo sé. Es que a lo mejor esto son cosas que vamos a ir colocando en nuestra corte real, ¿vale? Que contemple su nuevo Ova. Otros asuntos reclaman mi atención. ¿Estarás? Mariam presenta un nuevo estandarte con el emblema de tu dinastía. Puedes elegir entrar en tu corte real más adelante. No, ahora ya. Ya, ¿vale? ¡Oh! Sí. O sí, eso soy yo, ¿vale? Aunque no lo creáis, este soy yo. Con 37 añicos que tengo, ¿vale? En verdad tengo unos cuantos menos, pero bueno. Esta tendrá que ser mi señora esposa. Aquí, joder, qué lujo. Qué lujo, tío. Qué lujo, qué lujo. Vale, y estos son... Un cortesano. Mi gran chamán. Mariam, la cancillera. La jefe de espías. Un campeón. Mi administrador, ¿vale? Como somos aquí gente que queremos dinero, pues eso. Concubinada. Vale, genial. Cortesano. Hijo y pupilo. Y mi hija. Mi hija, vasalla y heredera. Joder, qué bien. Y otro, mi mariscal. Y, vale, gerial. Gerial. Gerial, ¿vale? Entonces, para ser un gobernante de éxito, debo pronunciarme sobre los diversos dilemas y situaciones que aparecerán dentro de mi esfera de influencia. Al invitar oficialmente a todos mis súbditos a acudir a mi castillo y solicitarme ayuda, podré mantenerme informado, influir en el equilibrio del poder y mostrar claramente al mundo que aquí mando yo. Joder, con mis huevos. Aumentará tu grandeza, ¿vale? Pero el problema es, a ver, que yo puedo hacer otras cosas, ¿no? De mientras, sí, puedo hacer otras cosas. Vale. Bueno, eso lo he dicho yo muy pronto, ¿no? A ver, si esto lo cierro. Artefactos. Todos los artefactos, que son los estandartes. Aquí. A ver, hemos colocado exhibido 3 de 3. Y, ¿qué más? Este de aquí también, por aquí, ¿no? 2 de 3. Vale. Estos son mis dos estandartes y están colocados. Vale, perfecto. Derechos. Después tenemos la grandeza de la corte, que esto es una barra de progresión, que según vayamos nosotros haciendo diversas cosas, pues irá aumentando y nos desbloquearán, pues creo que distintos beneficios, ¿vale? Igualmente todo esto empieza desde el nivel 1 y todo para ir subiéndolo, pues... Pues bueno, pues... Pues costará mucha pasta. Por lo que tengo entendido es mucha pasta. Mantenimiento. Ya sabéis que es que uno al mes es bastante, ojo. A no ser que eres administrador y siendo administrador te cuesta bastante, ¿vale? Bien, esto aumenta de alguna manera automáticamente por mi forma de ser. Mensual hacia el valor de referencia menos 0.22. Corteza de la corte... Corte tribal. No, es que no puedo hacer otra. No puedo hacer otra. Y idioma de la corte. Cagua. ¿Y este pedazo de idioma, tío? Ninguno. Este sí, este es ninguno. Ah, vale, vale, vale. Ahora estoy midiéndome las narizas con... Vale, vale, vale. Es que esto me estoy midiendo ahora como aquel que dice las narices, ¿vale? Por no decir otra cosa, con otros reinos o barra imperios, ¿vale? El imperio árabe tiene... 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 Joder, ¿y le puedo cambiar el nombre al idioma, tío? Porque el cagua, cagua, no me... No le puedo cambiar el nombre, ¿no? Dice... Tu idioma nativo más 0,47. Valor de referencia a la grandeza de la corte. Vale. Ya está. Continuamos. A ver. Bueno, chicos, espérate. Que vamos a cortar. Vamos a cortar y esto lo vemos en el próximo capítulo. Coño. Estamos aquí exhibiendo de ella demasiado. Chicos, hasta luego. Chicos, hasta luego.